Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inaugura en el Instituto de México, aquí en París, una exposición de la fotógrafa mexicana Lorena Velázquez, en la que con el título de Libros Desbordados nos muestra su pasión por la imagen, pero también por el objeto libro que alcanza en sus manos el rango de obra de arte. ¡Gracias! Buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Jordi. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañada de Luis Rodríguez, quien es comisario de la exposición. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos también. Un placer. Permíteme, antes que nada, que cuente que has nacido, Lorena, en la Ciudad de México en 1964, pero que en la actualidad vives y trabajas aquí en Francia. ¿Es cierto que tu atracción por el país galo viene de tu adolescencia ya? Así es. La primera vez que vine a Francia me quedé enamorada de ella, me quedé enamorada de París y dije, algún día tendré que regresar, algún día tendré que vivir aquí. Y se me hizo realidad. Me casé con un francés, tengo una hija franco-mexicana y desde hace cuatro años habito en esta ciudad. Los vínculos entre México y Francia han sido siempre muy intensos, a veces demasiado intensos, ¿no? Eso creo. Y el intercambio cultural me parece muy rico entre Francia y México. Cuéntanos, ¿cuándo te planteas seriamente dedicarte a la fotografía? Aproximadamente hace diez años fue cuando tomé la decisión, tuve una transición. Creo que desde que nací, o desde muy chica, yo me creía artista. Y mi manera de expresarlo era la danza. Desde muy joven quise ser bailarina, pero al mismo tiempo yo escribía, dibujaba. Siempre tuve como una muy, muy fuerte atracción a las artes. En la primera época de mi vida, bueno, hice la carrera de Historia del Arte y en paralelo hice la carrera de bailarina. Bailé muchos años y hubo un momento en que tenía que decidir si iba a ser madre o no. Cuando decido ser madre, cierro la puerta a la danza y abro una puerta grande a la fotografía y al libro de artista. Para los bailarines la fotografía es muy importante, ¿no? Deja, fija esos momentos efímeros del espectáculo, por ejemplo. Yo siento que... ¿Qué me dio la danza? La danza, cuando uno está en el foro, es como un libro abierto, ¿no? Esa caja negra en la que se cuentan muchas historias es un libro abierto. Y de alguna manera siento como en paralelo lo que ahora hago. La naturaleza, los paisajes siempre te han inspirado. Me imagino que México es el país de los paisajes. Son paisajes muy secos, austeros también, ¿no? Sí, pero no solamente México. Me fascina el paisaje y me inquieta al mismo tiempo. Sí tengo una fascinación por el paisaje, pero me inquieta la cuestión en la que nos estamos... que estamos nosotros matando la naturaleza. Entonces, ahí se combina mi pasión y mi preocupación. Y pienso que mi obra lo plasmo. A lo mejor primero era como de una manera muy... La fascinación por los árboles, la fascinación por el paisaje, pero ahora ya viene algo como más profundo que me toca y que sí me gustaría poder ayudar a que pudiéramos... Tomar conciencia. Crear conciencia y al mismo tiempo poder ayudar a resguardar. Hablabas de árboles. Los árboles desempeñan un papel muy importante en tu trabajo. ¿Qué es lo que interesa de un árbol? Quizás esa longevidad que los hace mucho más interesantes que nosotros, que tenemos una vida muy corta en relación a ellos. Bueno, es interesantísima la vida de los árboles, cómo se comunican entre ellos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero es fascinante la comunicación que tienen entre... ¿Cómo son hermanos los árboles? ¿Cómo se van comunicando? ¿Cómo cuando un árbol siente peligro de un ave o de algo que los está atacando? ¿Cómo ellos mismos se van avisando unos a los otros para irse cayendo, marchitando? Tienen una comunicación entre ellos impresionante. Han visto muchas cosas, ¿no? Los árboles centenarios. Y son testimonio de muchas cosas. Si pudiesen hablar, decimos si las piedras hablaran, pero si los árboles hablaran también. Exactamente. ¿Qué nos dirían, Lorena? Imagínate cuántas cosas nos dirían, de cuántas cosas nos hablarían. Y yo creo que nos dirían que somos muy estúpidos los seres humanos. Cerca de mi casa hay un árbol, un roble centenario. Tiene 400 años, dicen que tiene. Y ha visto pasar las tropas de Napoleón, sin duda, por esas calles. Pero hay árboles milenarios que han visto pasar las tropas romanas, las legiones romanas. ¿Cuál es el árbol que más te ha interesado fotografiar? ¿Olivos, viejos olivos? Los olivos, sí, he tenido oportunidad de fotografiar olivos y son impresionantes. Tienen una forma muy peculiar. Pero también un bosque de pinos me puede parecer muy seductor. Yo creo que cada árbol, los platán, ¿no? Los platán me encantan, ¿no? Cómo los platán aquí en Francia, cómo se entrelazan, cómo se comunican, cómo hacen un camino, cómo hablan entre ellos, cómo van cayendo, cómo van haciendo una forma, cómo son testigos de tantas cosas, ¿no? Muchas cosas nos dice la gente también. Tus retratos también van más allá de lo puramente físico, ¿no? ¿Qué intentas descubrir retratando a una persona? Pues yo me conecto con las emociones, ¿no? Soy muy de impulso, mi trabajo es muy de impulso, muy del estómago. Entonces, no soy una mujer cerebral, sino soy una mujer más bien visceral. Entonces, mi trabajo yo pienso que es, que viene desde la tripa, ¿no? Como cuando se baila. Y cuando veo a una persona, inmediatamente la siento. Entonces, me dan las ganas de fotografiarla y a lo mejor puedo adivinar cómo es esa persona. Estamos contemplando imágenes de la exposición, en particular la del cartel, que es una señora de una cierta edad, que es una belleza extraordinaria, ¿no? ¿Qué nos dice esta señora? ¿Es toda su vida que pasa por tu retrato? Bueno, ella... ¿Quién es, por cierto? Ella es Gladio Lorozco, una bailarina, coreógrafa mexicana importante. Ella fue directora del Balleteatro del Espacio. Es un personaje ícono en México, pero es una de mis musas. Imagínate, no lo sabía, pero lo había adivinado todo eso, gracias a esa foto. Volviendo, Lorena, a la exposición Libros Desbordados, que vas a inaugurar este jueves en el Instituto de México, tenemos aquí a Luis Rodríguez, el curador, el comisario de la muestra. Cuéntanos, Luis, ¿qué es lo que te ha interesado del trabajo de Lorena, Lorena Velázquez? Bueno, Lorena y yo tengo la gracia de compartir sus amistades desde hace muchos años, desde que era bailarina, y he visto, digamos, este proceso donde ella arranca su interés por la fotografía y los libros. Yo soy diseñado gráfico, un grafista, le dicen aquí en Francia, y lo que más he hecho toda mi vida son libros. Pero en algún momento he estado pasando de hacer diseños en dos dimensiones a tres. Estos son las museografías y es por eso que yo me conecto con ella. O sea, no solo en el tema de la imagen, sino en el que ella hace fotos y luego decide hacer libros. Y entonces, a principios de este año, me dice, vamos a hacer una exposición aquí en Francia. Y la primera y más potente idea que nos procuramos era que estos libros que habían partido de ser fotografías, pasado a ser libros, objetos, obras de arte en sus manos, volvieran a salir a los muros y de alguna forma estas intervenciones que ella hace en los libros fueran, digamos, intervenciones en el espacio. Y ese fue, digamos, el principio que nos animó a organizar este recorrido en el Instituto de México. Lorena Velázquez, ¿cuándo nace ese interés por el libro como objeto, como objeto de arte, además? Bueno, yo creo que la primera vez que yo vi un libro objeto fue uno de Marcel Duchamp. Sus cajas extraordinarias, ¿no? Creo que fue el libro amarillo. Y realmente me marcó. También hay una mujer que murió recientemente, mexicana, que su obra a mí me encantaba. Los de Pecanins, lo de... Ah, este, Gianni Pecanins. Los de Gianni Pecanins. Tenía unos libros, tiene unos libros de artista también bellísimos. Y yo decía, ¿qué es eso de un libro de artista, no? Porque se conjugan muchos materiales. Es muy particular lo que es un libro de artista. Son cajas extrañas, ¿no? Donde hay muchos elementos. Entonces, siempre tuve una fascinación, ¿no? Por esas cajas raras, extraordinarias, diferentes, mágicas. Y dije, ahí algún día me gustaría hacer un libro de artista, ¿no? En tus libros pones incluso pequeñas botellas, frascos, vacíos o llenos, ¿no? ¿Llenos de qué? De ideas, quizás, más que de cosas, ¿no? De la imaginación. De la imaginación, de todos. En el catálogo de la exposición, precisamente, aparece un texto de otro enamorado de los libros, el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, quien, por cierto, ha estado con nosotros más de una vez, en el que compara la vida de un libro, compara la vida a un libro desencuadernado. ¿Tu trabajo se resume en querer encuadernar la vida, quizás? Tal vez, tal vez me gustaría, sí, poderla encuadernar. Pero ahora en esta exposición la estamos desencuadernando, le estamos llevando a los muros, le estamos haciendo volar. Y realmente el trabajo de Luis ha sido un trabajo precioso. Tenemos un equipo súper bonito y sí me gustaría como, a lo mejor, dar públicamente el agradecimiento a mis compañeros, a Luis Rodríguez, a Francisco Lara, a Carolina Mauricio y a María Fernanda Sánchez Paredes, de que logramos hacer algo en conjunto, yo creo que muy bien armonizado. Más el espacio del Instituto de México es fantástico, es amplio. Aquí en París las galerías son más bien chiquitas, ¿no? Entonces, cada sala tiene un libro, cada sala tiene un tema, cada sala tiene una preocupación. Pienso que en algún momento pensaría uno, ¿y este libro de quién es? O ¿esta sala de quién es? Pero ha sido el trabajo de muchos años, cada libro ha sido un impulso, una necesidad. El latido del corazón, yo pienso que tiene que latir las cosas. Si dejamos que no latan, se mueren. Entonces, para mí es fundamental el latido del cielo, el latido de los pájaros, el latido del mar. Y si dejamos morir, pues nos vamos a morir todos. Precisamente uno de tus últimos libros lleva el título de La peur, en francés, El miedo, en castellano. Y lo dedicas a tu hermana, recientemente fallecida. ¿Se puede fotografiar el miedo? Como sentimiento, por supuesto. ¿Qué es lo que se ha intentado con ese libro? ¿Un homenaje a tu hermana, quizás? Pues fue un homenaje a mi hermana. Y a lo mejor para mí fue el miedo, no a la muerte, sino a la enfermedad. La enfermedad es tremenda, ¿no? Porque cuánto tiempo podemos vivir. Es muy difícil vivir con un enfermo al lado durante muchos años. Me da miedo la enfermedad mental. Yo creo que es lo que más miedo me da en la vida, ¿no? La enfermedad mental. Perder pie en la realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, este libro no tiene unas alas. Está contenido. Es un libro muy, a lo mejor muy íntimo, ¿no? Pero pienso que las imágenes son muy fuertes. Porque hubo una gran complicidad entre mi hermana y yo. Ella sabía que le quedaban muy pocos días, después de muchos años de enfermedad. Entonces, cuando yo regresaba a México, ella se dejaba fotografiar. Y al final le pedí permiso si me dejaba fotografiar la enferma. Y bueno, tuve carta blanca. Igual que con el instituto me dieron una carta blanca para poder exponer toda mi obra. Es una manera de fijar la existencia, ¿no? Darle una dimensión de eternidad, quizás, a tu hermana. Pues sí. Gracias a tus fotos nunca va a morir. Pero bueno, sobre todo en el corazón. Tus libros se encuentran en colecciones de grandes bibliotecas en todo el mundo, en Estados Unidos, por cierto. Es una manera de dejar huella después de nuestra muerte. Tus libros seguirán ahí, pase lo que pase. Bueno, quién sabe, porque probablemente todo va a desaparecer, ¿no? Entonces, no estoy segura de que los libros se queden ahí. Yo pienso que en un momento dado los libros los tienen que digitalizar. Porque probablemente pueden desaparecer, ¿no? Ahora con... no sé, no va a ser una bomba atómica, ¿no? Pero no sé de qué manera puede haber un ataque terrorista. Quién sabe. Y no estoy segura de que los libros sean perennes. He leído, Lorena, que te interesa mucho la huella que dejamos en nuestras vidas. Es lo que dejamos justo después de la muerte, ¿no? También es importante lo que dejamos. Una obra. Pues, sí, lo que dejamos. Pero sobre todo, bueno, yo como madre me preocupa más lo que yo le dejo a mi hija, ¿no? Que son los valores. Lo que podemos compartir con la sociedad, ¿no? Finalmente para mí es eso, ¿no? Los valores son muy importantes y yo creo que con los valores se puede cambiar el mundo. Imagino que exponer en París para ti es como cerrar el círculo. Para mí es importantísimo. Es una gran oportunidad porque, bueno, París es el centro del universo artísticamente. Entonces me abre las puertas. Yo creo que me abre un camino muy importante. En fin, todo eso y mucho más lo tienen en la exposición de la fotógrafa mexicana Lorena Velázquez, Libros desbordados, que estará abierto a partir del 8 de noviembre en el Instituto de México aquí en París. Muchísimas gracias, Lorena, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Luis Rodríguez, comisario de la exposición, por habernos acompañado también. Y sobre todo dar las gracias a Vanessa Loasó y a Suelke Edir, quienes están detrás de los cristales a cargo de la realización del programa. Y sobre todo enviar también un saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias por ver el video.